¡Ven! Uy, no Es los cachorros, eh Uy, no, no le hace nada, nada, nada Nada, nada Mi niña Es de mi niña, estos niños son de mi niña Mira, mira este Que se va a salir con la otra de la cama, mira Mira, 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 mira Yo creo que estoy buscando a la madre, seguro Bueno Al lado de la madre, eh Un besito, hija, dale besito Ay, es que mami también la puede escuchar a la drago Es que un perro tiene que ladrar Bueno, ¿ya terminó la oficina de fotos? No, 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 te voy a echar más fotos Ahora mismo estoy grabando Está buscando a la madre, eh ¿Tienes hambre? Uy, uy, mira cómo anda Mira, 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 mira Qué barba Mira, mira, mira Tienes más hambre que un caracolarte, una pita Sí, tienes como una manchita ahí arriba Mira, mira, mira a ti, mira, mira, mira Mira, mira, mira